Yo siempre he dicho ahora que yo quisiera volver a ese tiempo, pero con la misma experiencia que tengo ahora. Yo tengo un corazón muy noble. Yo no sé ni en qué momento caí en manos de ese tigre. Ingresé al grupo a la edad de 12 años que faltó mi madre. Y ya un día decidí que mejor me iba para la guerrilla porque no tenía más que hacer. Yo tenía nueve años. Y decidí dejarlo porque es algo que no lleva ningún futuro. Este paso por el entorno dura tres meses. Está la formación académica. Está lo que es la formación en el café. Tenemos días de bienestar que nos vienen a dar acá. Deporte, baile, música. Nos han enseñado mucho de la agricultura y ver que la agricultura es un proyecto de vida para uno y para mucha gente muy elegante. Te dan una capacitación para que tú veas en qué te gustaría montar tu unidad productiva. Acá todo lo que se trata del café. Acá lo han enseñado a hacer lo que es el vino, el arequipe, el sabajón, el yogur, muchas cosas. El aprendizaje ha sido al máximo. Mi caso es como para semblar un futuro mucho mejor que el que trae ahí atrás. Para mí estos entornos significan algo muy importante porque nosotros venimos de una parte donde hemos tenido la oportunidad y de aquí vamos a salir hechos unos profesionales también porque aquí todos aprendemos a soñar. Como nosotros convivimos aquí y que ninguno nos distinguíamos pues y ahora somos una familia. He encontrado muchísimas historias de vida que me conmueven. Necesitan también mucho cariño. Muchos de ellos han tenido grandes dificultades de abandono familiar. Las segundas oportunidades son importantes porque es que casi la mayoría de los seres humanos nos equivocamos. Más de una persona al saber que nosotros pertenecemos a un grupo para esa gente llevamos una mala imagen. Pero entonces es muy importante que vengan, que no los conozcan como la gente que fuimos sino como la gente que somos. Puede uno llegar a hacer muchas cosas lindas en este mundo. Esta oportunidad que estamos teniendo es importante como para sacar su proyecto de vida adelante. Entonces es como para uno tener su propio negocio. La empresa privada tiene que asumir un reto en esta etapa de reconciliación y de reconstrucción de paz y progreso comunitario. Si ellos están absolutamente vulnerables en lo económico, además de lo social, además de lo productivo ellos van a correr muchísimos más riesgos de entrar otra vez a las economías ilegales. Yo me voy a dedicar a la sembra del café y es un bus que me va a ayudar muchísimo. Una vez salga acá pienso dedicarme a la agricultura y el amor mío es por el campo. El sueño mío ya es tener mi tierrita. Tener un buen cultivo y ojalá pues venderlo acá en Técnica Fe. Ya soy un gran empresario, con la ayuda de Dios. Voy a luchar por eso. El sueño mío ya es tener mi tierrita. 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 El sueño mío ya está disponible.